Saludos familia y amigos, los invitamos a que abran su corazón y apoyen a la familia Hernández Este viernes 27 de octubre en el Ranchito Restaurant 2175 Norte de la Austin, hoy por ellos, mañana por nosotros Todo empieza a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana Evento patrocinado por Radio La Calentana Leti La Costeñita, Manny Promotion y Lino Sánchez Apunta la fecha, viernes 27 de octubre Llegan los grillos de la noche Qué bonito fue, qué bonito fue La primer mirada de tus ojitos color de miel Código 4 Si no te supe amar, yo sé que merecías El compagüero y su banda imparable Que te vaya bien mi vida Que en tu camino no vayas a tropezar Los panzones de la sierra Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrará El puste de una montura Y además, ciclón de la costa Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas Lavó la blanca y la sierra Y en las mezclas, DJ Explosión de Tierra Caliente Para más información, llama al teléfono 7736-808487 Esperamos contar con tu apoyo Allá nos vemos ¡Llega temprano!